Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal Betty God, gracias por estar aquí nuevamente conmigo y bueno, pues espero que les guste este video porque vamos a hablar de algunas recomendaciones o los perfumes que yo voy a usar o usaría en esta temporada de lluvia vamos a hablar de 5 perfumes recomendados para temporada de lluvia del año 2021 bien, pues como les comentaba en un inicio, les voy a dar 5 perfumitos que voy a estar usando que se me antoja usar para esta temporada de lluvia lleva unos días apenas que comenzó la lluvia, de hecho ahorita está lloviendo probablemente se escuchen por ahí el ruidito de la lluvia entonces bueno, dije pues es el momento ideal para ya traerles este video de perfumes ideales para esta temporada de lluvia de este año cada año ustedes saben que es muy común sacar este tipo de videos pero bueno, cada año vamos también cambiando algunos perfumes por lo tanto, bueno, es por eso que se les vuelve a hacer este perfume, este video bien, pues voy a comenzar y no puedo dejar afuera este perfumito o esta fragancia de Natura porque precisamente eso representa representa el aroma el clima lluvioso de lo que son las Amazonias y por supuesto estoy hablando de la magia de Amazonias bien, pues esta tiene notitas de ciruelas de Damasco notas verdes también, pimienta rosa, flor de loto, priprioca jazmín, fresia, peonia como notitas de fondo tiene, entre algunas otras estas son solamente algunas de las que estoy, de las que tiene sus notas de fondo tiene jabatonca bálsamo de copalba y vetiver y cedro entre algunas otras más bien, pues si tú tú has olido este perfumito esta fragancia sabes de lo que me gusta es un aroma dulcecito por ahí se siente un poquito balsámico pero tiene un aroma dulce suavecito, cremosito y a mí me encanta la nota de jabatonca la siento que enfatiza lo dulce sin hacerlo, digamos, de manera aturdidora es suavecito, dulce antojable para este clima precisamente este rosa en su percibe este rosa al final de sus notas es decir, en sus notas de fondo o en su secado y también tiene notas de madera se puede percibir también entre sus notas de corazón y sus notas de fondo algo de madera por ahí una combinación de madera que le da un toque realmente bellísimo también tiene por ahí un aroma a suave y hierba entonces todo esto combinado puedes imaginarte el aroma de lluvias de lluvia precisamente en un clima no, en una zona bastante boscosa entonces bueno es riquísimo es un perfume ideal para esta temporada de lluvia es un aroma que te va a durar al menos que a mí me dura entre 5 y 6 horas probablemente más pero ya la sexta hora digamos que ya huele muy 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 suavecito y muy teno es decir, muy apenas se llega a percibir pero el aroma híjole, vale bastante la pena me encanta este es de mis favoritos de Natura y este es bien continuo con el segundo perfumito para esta temporada de lluvia y hace mucho que no uso este perfume y precisamente en esta temporada se me antojó ustedes lo conocen o más bien si lo conocen ustedes saben por qué es Barsha es un aroma intenso a incienso un poquito poquito amaderadito se siente en cierta digamos que en cierto punto se llega a sentir avainillado terrosito aromático y a mí me gusta me encanta sencillamente ustedes saben que es de mis favoritos de Barsha perdón de Yafra y bueno pues este es Barsha tiene entre algunas de sus notas también este naranja tiene rosa tiene jazmín tiene almizcle y bueno tiene muchas otras notas más pero bueno en resumen esto es lo que tiene es un perfume avainillado terroso aromático floral y también tiene un dulcercito un pequeño dulcer porque tiene bastantitas notas de frota entre ellas como les digo la naranja y surela por ahí no recuerdo cual otro entonces bueno a mí me encanta este perfume es de mis favoritos y me encanta la notita en su secado realmente es de esas notas es de esas aromas que te gusta estar oliendo y sobre todo en un clima sacie no es un perfume que bueno a mí a mí no me no no me enfada sin embargo puede que no sea para todas las narices es por eso que me gusta para estos climas porque puede ser un poquito más suave para las narices que son un poquito sensibles y bueno pues esta es mi segunda opción bien como tercera opción mi tercer perfume aquí en la lista es de original y es el lock potion el clásico es un aroma riquísimo chocolate chocolate puro es un aroma bueno achocolatado digamos licoroso también y bueno así como lo están oyendo obviamente tiene nota de chocolate tiene ron jengibre cacao vainilla café entonces imagínense todas esas notas juntas delicioso obviamente es un perfume gourmet pero es un perfume gourmet con clase si no es así muy juvenil no es para chavitas no es para hacer uso de digamos diario no son para ocasiones especiales sobre todo en este clima bueno ahorita se me toque en este clima por ejemplo una situación una ocasión especial en este clima este perfume es ideal sale es si es un aroma cálido obviamente pero a pesar de ser dulcecito y de tener todas estas notas que te digo porque además también tiene chocolate naranja java tonka y sándalo por ahí alguna otra marca marca por ahí alguna otra nota a pesar de ser un aroma dulce es un aroma digamos tranquilo no es algo que sea enfadoso ni mucho menos empalagoso para nada entonces bueno esta es mi opción lo vas a percibir con chocolate alicolado vainilloso y también vas a percibir un dulzor de java tonka y java tonka para mí es una de las notas que más me gustan precisamente por ese dulzor cremoso que tiene y bueno casi todos los perfumes de hecho varios de los perfumitos que ahorita les estoy mostrando tienen java tonka porque bueno como que me atrae precisamente para esta temporada de lluvia bueno su duración eso si podría dejar un poquito podría dejar de ser un poquito más que dura entre 4 y 5 horas pero tiene un precio aproximado de 450 pesos probablemente un poquito menos porque suele salir en oferta bastantes veces en su catálogo entonces puedes conseguir un poquito barato pero el aroma lo vale realmente lo vale y bueno en estas temporadas siempre siempre se me antoja un aroma de rosito un aroma talcado un aroma de be son de mis perfumes favoritos que tengan que están aldeídos también entonces para eso yo propongo el charlie de reblo es un aroma floral aldeído de flores blancas sus notas de corazón son de geranio jazmín y también cilantro en sus notas de fondo vas a encontrar musgo de roble y almister y vainilla y por ahí algunas más su precio lo puedes encontrar en internet raramente lo vas a encontrar ya en algún establecimiento de hecho yo no lo he visto en algún establecimiento este lo conseguí porque me lo vendió una tía pero este ahora lo puedes conseguir en amazon ebay mercado libre etc y aproximadamente te cuesta 200 200 de 200 a 300 pesos no es caro y es un aroma bastante potente si tiene mucha salida muy fuerte pero delicioso es un perfume obviamente con esa característica vintage delicioso de rocitos de aquellos tiempos de los 70 precisamente este perfumito salió en 1973 y bueno es un aroma retro que más vas a querer y bueno pues este este lo voy a usar para esta temporada y por último les vengo a mostrar el mousse blanc de yamba este perfumito puede tener digamos como que dos caras puede ser muy fuerte o puede ser muy suave dependiendo de tu nariz cuando lo olí yo en otra persona me olio muy suavecito muy rico y inmediatamente lo quise pero llegó me lo puse y en mi huele un poco fuerte no es muy de mi gusto voy a ser sincera en su salida pero para este clima me apeteció tanto tiene un aroma floral tiene almizcle blanco también por ahí tiene flor de yanyan es un aroma muy intenso realmente pero se suaviza mucho llega a hacerte rosita al final y termina con un floral muy muy suavecito pero no lo uso o más bien es para uso de todo el año al menos yo no lo recomiendo así al menos yo no lo usaría así más bien por eso lo estoy sacando ahorita en temporada de lluvia porque precisamente es un aroma fuerte intenso pero tiene esa ese punto de perfumes que son ideales para estas lluvias de rositos a la vez medio suave pero con una intensidad digamos palpable no entonces bueno pues este perfumito lo voy a usar aunque se me antojo más bien para esta para esta temporada de lluvia lo voy a aprovechar para ello y bueno pues aquí está es mousse black de llambar y tiene un precio aproximado de 550 a 600 pesos no lo he usado mucho entonces por lo tanto no tengo reseña pero al parecer tiene muy buena duración es de llambar y eso dice mucho pero si así como es de concentrado y de potente su salida bueno llega a extenderse mucho también su duración bien pues esto es todo gracias por verme y a mi me gustaría que ustedes aquí me dijeran que perfumes ustedes van a recomendar para esta temporada de lluvia les agradezco mucho sus comentarios bonito por ahí un dedito arriba aquí en el video y muchas gracias nos vemos después un beso un beso un beso un beso un beso un beso